¡Suscríbete al canal! No es posible Colombia, monumenta a Isla Para mí, para ahí, para ahí What the fuck ¿Se ha cambiado? Qué paranoia, ¿no? ¿Qué hacéis, niños? Están disparando no sé qué ¿Voxáfono? ¿Y qué coño es esto? Una especie de bicho volador Chocolatina y esto, a ver ¿Qué dice? Constance Field Señora Lutez Señora Lutez Ah, vale, se llama Lutez, vale Envidia nos indica Envidia nos indica ¿La chica de la torre? Pero también se siente solo Me gustaría conocerla Ya que tendríamos mucho en común Por esta marca, AD Y llevo en la mano el AD Con lo cual, soy el falso pastor Jeremia Finn te quiere Ah, para que atiendas a la fiesta del 6 de julio Vale Bonita fiesta se está montando por aquí, ¿no? Escucho por aquí A ver Vale, si no es solo un cañón, creo Eh, el fiesta barril Vacío, vale Me siento desafortunado, eh ¿Tú qué quieres? Máquina expendedora Nada interesante Pues voy a ir para aquí A ver Aquí se ha montado otra party Ah, es Jeremia Finn Vale Bueno, Jeremia, perdón Vale Yo mismo Dime Ah, vale Eh, sí 77 No, ese no Ese no Ese han dicho que no Ese es el número que han dicho que no El cuenco No es la jovencita blanca Más planta que han visto Juecita blanca O sea, tampoco le gustan los negros Muy bien El ganador es El número 77 Vaya, qué sorpresa Qué sorpresa Pues nada, me toca subir, ¿no? Primer lanzamiento Eh, qué coño Novia Ah, son novios, supone Es culpa mía, por favor, no Dice Qué tengo que hacer ¿Piensas lanzarla ya? Pues que te gusta el café bien negro Vale O sea, no se pueden casar entre Blancos y negros Vale Tengo que lanzarla O lanzarse al presentador A la pareja al presentador A ti Por capullo Oh Pues me ha pillado Pues la verdad es que no tengo ni puta idea Pero, pero, pero ¿Exactamente qué es? ¡Y una polla! Pégale Distraer con la pelota Eso me parece una buena idea ¡Au! Eso debe de oler Como que no tiene cuerpo V para atacar cuerpo a cuerpo Vale Joder Insta kill Ah, vale Con el rastón en medio Vale, también puedo Ah, espera Registrar cadáver Desconectar, ¿ha dicho? Sobre enemigo Mantén V para matarlo Cuando veas una Vale Ah, mantén para ejecutar ¡Ah! Qué dolor Hostia, estoy volando, ¿eh? ¡Au! Le rompe el cuello Ah, dolor Botiquil Quita del medio Coño Algún día me darán un arma Dice la leyenda Hostia, sin cabeza No sabía que se podía hacer eso Vale, me están persiguiendo Mejor Ábrete puente Coño Quita del medio Uy Ha desaparecido ¡Eh! Tú tienes una pipa Dame una pipa ¿Me vas a dar la pipa? ¡Sí! ¡Sí! Esto es otra cosa ¿Puedo apuntar? Ah, no, es verdad Esto se abre o qué? Vale, no Definitivamente no puedo por ahí Creo que había un botón Para apuntar en el Bioshock Pero no me acuerdo De verdad, ¿eh? No me acuerdo Al menos me suena Que en los antiguos Se podía Vale, con las sales Lo que antes era Lo de los plásmidos Vale Vale Tengo en cuenta Máquina expendedora Ayuda de posición Añade la capacidad De por ser humano Es que se suicidan Cuando se agota el efecto Mola O sea, que lo he mejorado En teoría, ¿no? Cuesta tu derecho Para convertir máquinas O personas en la realidad Mantener sueltas Don derecho Para crear una trampa De posesión Vale Tengo que subirme a esto Antes de que se baje ¡Quita! Se pasa por negro Bueno, el negro Real era el que quería salvar Pero bueno ¿Aquí hay un boxáfono o algo? No, es verdad Yo voy mirando de paso Dime que puedo coger la torreta Que me voy a reír Fácil para saltar Espérate Voy a convertirlo en mi aliado ¡Dispárales! ¡Tapapapapapapapá! ¡Dispárale! ¡Dispárale! Vale, Z, Z Vale, vale, vale Sabía yo que había una tecla para eso Ah, vale, que dispara más rápido Es que estoy acostumbrado a la pistola de Bioshock 1 Y la pistola era sumamente lenta ¿Por qué he disparado tan lento? Pues pensaba que era igual Bueno, si lo sé Me pongo a disparar más a lo loco ¡Crítico! Ah, les hago críticos, vale Debo suponer que los críticos Se hacen en la cabeza Sí Efectivamente Que tenía la pistola Es la de los alemanes, ¿no? Creo Me suena a mí Vale, tengo una de esas Máquinas que empieza a disparar a saco No es suficiente, sale Vale, mierda Eso es malo Vale, ahora es que se ha cansado Vale, policía, no cruzar Quita, coño Uy, uy, uy Bueno, voy a cruzar, ¿eh? Que te jodan Au, au, au Paliza esquí que me estoy llevando ¿Llamar al incendiario, ha dicho? ¿Ya viene el incendiario? ¿Cómo que el ingenio? Eso no me mola, ¿eh? No me mola eso de que venga el incendiario No me mola nada Más sales y... Salud, vale ¿Por aquí? ¿Abrir puertas? El incendiario, ¿no? Por eso hace calor Su puta madre O sea, que este es el primer boss Entre comillas No me dejo Coño Pues pega, ¿eh, cabrón? No has dañado a tus aliados ¿Y qué quieres que le haga? ¿Lo peino? ¿Le digo que soy muy majo? No colará, ¿eh? Joder, que lo de profeta Hay pesadete, eres Eso es, payama Por favor Gracias Beso del diablo Bueno, solo se vive una vez Yo only live once Los emigas sueltan sus armas Vale, guay Hostia, se deshace ahí El hueso y todo La vez que tiene que pegar un sustito Guapo, ¿eh? No soy el diablo Ya me imagino lo que haces Eso no era una muestra No, no era una muestra Ratón derecho Para crear una trampa explosiva Vale Vale, con el dos Cambio, vale Pues lo voy a poner En el beso del fuego O sea, el beso del diablo Me gusta más Más útil, la verdad Lo veo ¡Uh! Aunque con ese sí que Vale, y le doy a la pared Muy bien Ataca tú, maquinita Anda, sólvame Ya has quedado sin saber Consigue más Sí, claro, ahora mismo Me vendían bien Pero... ¡Ay! ¡Eh! Yo listo ¡Palomita! Obviamente, ¿quién quiere no? ¿Quién no quiere palomita? Por favor Esto es... Sí, efectivamente Peta Eso es un vigorizado también ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Eh, eh, eh, eh! Se le ha pasado Se le ha pasado Defecto Vale A ver A ver, lol ¿Por qué le he hecho eso? ¡Ah, coño! ¡Si se destrozaba de los tiros! ¡Joder! Yo preocupado Yo preocupado pegándole Y escondiéndome Y corriendo A la madre que me trajo Pues habrá que ir aquí, ¿no? A... Al restaurante No hay nada que coger, ¿no? Pues nada Restaurante Blue Ribbon Eh... Salir de la zona, digo yo O sea, entrar ahí la otra ¿No? Tenía mi rastro Como no llegara pronto hasta la chica Todo este trabajo sería el traste Vale Soy un policía de Pinkerton Pon ahí Patrulla de protección de Pinkerton 727 Estados Unidos de América El levantamiento de Columbia El día de la abertura Se levantan Dentro y fuera Y se meten en la unión Vale ¡Comer patatas! Estos son los de la pareja de las monedas, ¿no? O sea, de la Carrie Cruz, perdón Este se ha pegado un tiro Parece Antes lo de las sales O sea, lo de las sales Lo de... Energía de plásmidos Cuando te lo tragabas O sea, bebías y tal Te bajaba la vida A costa de tener más plásmidos Ahora parece que no O sea, que te sube directamente todo Y ya está Mejor la de escudo ¿Y por qué me estáis ayudando? ¿Qué ha sido eso? Curioso ¿Te sorprende que funcionar? No, lo curioso es que no lo mataron Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil Campo magnético repulsor Campo magnético repulsor Ah, vale, vale, vale Que tíos más raros, eh Son majos, pero son raros Reproducto El padre Comstock me hizo llamar hoy A mí Voy a ser su biógrafo personal El hombre me pagó por cien páginas exactas Por adelantado Ah, vale Si, más o menos sal Si le ponía ahí Vale, vale, vale ¿Y dijo qué? Bien, bastarán Pues ya sé Cómo acabarán Ah Vale Se le para pinzas Están muy locos Están más locos que en Bioshock Porque además estos son humanos normales No son No son lo otro ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Está sin engancharse A ver Eso parece Guay Golpe de aero Vale A tomar por culo ¡Hombre! De coger para la mentalladora, vale Ah, solo puedo llevar dos o qué No sé cuántos puedo llevar ahora Yo me acuerdo que en Bioshock 1 podía llevar Siento y la madre O sea, podía llevar todas Aquí no sé si tengo que ir cambiándolas o qué No sé cómo está el tema Luego que puedes llevarlas todas Y luego las vas cambiando Pero no sé Deja de merodear Toma Merodear Estoy dando clic derecho De hecho le voy a dar clic derecho varias veces En el En los primeros capítulos Ya os lo digo yo ahora Hasta que me acostumbre a apuntar con la Z ¿Vale? O sea, perdonadme por eso Pero es que hasta que me acostumbre no Tiene como menos daño la mentalladora Pero claro, dispara más rápido Parece al menos Quita paloma Voy a pasar de ese robot Porque no le voy a hacer nada de todas maneras La bolsa de electro está vacía Esto parece que no hay nada Ah Provisiones Van a salir las de plata por todos lados Ahí está Vale Perfecto No sé por qué me pegan estos Lagadas raras No, es inmortal No me puedo cargar paloma Definitivamente ¡Hombre! Hola Esto es como un incendio, ¿no? Parece O sea, como que estamos en una especie de sitio de incendio Lo que pregunto es que se está quemando ¿En serio? ¿No? Parece que hay como un incendio A ver, aquí arriba ¿Hay algo? Más salud menos sal Menos salud menos... Más sal, vale Pero no, déjalo como está Que está bien ¿Por qué voy a ir por aquí? A ver ¡Hombre! Voy a darle con la pipa El de ahí abajo ¿Tu escudo se ha roto? No, ya no Supongo que se puede mejorar luego el escudo Supongo Vale Me he cargado eso Plata ya destrozada A ver ¡A las armas! Estoy por ahí al fondo Que me rinda porque Tontería ¿Qué tontería más gorda que me rinda yo? Ah, esta iba vestida de Lady Liberty Ah, y le he volado Le he volado un cacho Pero como que no... Le he volado un cacho de armadura Pensaba que se podía volar más cachos Pero no, solo se podía volar eso No sé si tengo que tirarme por aquí o no La verdad Lo tengo que ir para adelante Voy a probar para abajo ¡Se ha metido dentro! ¡Se ha metido dentro! Otro de esos del diablo que... Ah, vale Los que ya tengo Los puso para la sala Vale, vale, vale Hoy lo cocina Voy a llevar esto mejor Que creo que realmente voy al mismo sitio O sea, me puedo salir por aquí Que es lo mismo Ah, espera Hay más plantas Vamos a ver Investigar Que me encuentro por aquí A mí este juego me gusta investigar A ver, reproducir diario mientras Otus trabaja en la logia a tiempo parcial Vale Trabaja la yo Si no, la busca yo de que hable la cerradura Para que encaja El problema es que Otus es más estúpido que otra cosa A ver Se molestó en hacerse también Con una llave de los hermanos emplumados Para abrir ese trasto Con lo cual tengo que ir a otro lado ¿Eres progresista? Vale, pues nada Pues te dejo en paz Si no me vas a hacer daño Yo no tengo daño a ti Obviamente ¡Dingote de plata! ¡Venga! En el que me acabo de forrar De golpe Aunque debo decir que tú tienes la llave Si no te mato No me la soltarás ¿No? No sé Voy a probar Pues no Lo he matado para nada Efectivamente Bueno, nadie lo ha visto Solo los que hayáis visto el vídeo Voy a apagar esto ya Que si no Tendremos aquí, vamos Agua por un tubo Pues nada Que no hay llave En ningún lado A lo mejor está en otro lado La llave En otro A ver ¿Aquí? No puedo abrir, ¿no? No Pues nada Desmontar Ahí Perfecto Pues no encontré la llave al final Yo pensé que estaría ahí Yo lo juro Lo veo como un te mataré Por todos lados Pero no veo al tío ¡Buzón! ¡Cabe dinero, buzón! En el caso que apoye su causa Y a los suyos No debe derramarse sangre No debe derramarse sangre Vale Los pobres negros ¡Niga, niga, niga! La violencia no es algo inevitable Pues la verdad es que se puede evitar Sí ¡Hola! Es él El que están buscando Sí Ya sé que andan detrás de mí ¡Niga, necesitamos vuestra ayuda! ¡Están aquí! ¡Habla más bajo! ¡Habla más bajo, venga! A ver, yo hago un fact de police Y me voy de aquí, ¿vale? Hasta luego, señores De verdad, si yo no quiero molestar ¿Y el negro este? ¡Niga, niga! Ha hecho muy bien adelante Y no ha entrado, ¿eh? O sea que Puedo proteger al negro, ¿no? Sé que queda muy racista Si digo proteger al negro, pero Es como lo llaman aquí, ¿eh? No es culpa mía Reunión de la Sociedad de Amigos de los Negros De Colombia Tema del sermón del Pastor Atkin Hasta que los negros sean iguales Ninguno seremos iguales ¿Eh? Hasta que los niggas sean iguales Ahora no son Antes se ve que no Más salud ¿Sabría por aquí? ¡Hola! Eso te pasa por estar en medio Mujer, lárgate Vale, voy a intentar salvarlo Voy a intentar salvar a la mujer ¿Por dónde ha ido, no? Para allí, ¿no? Pero que nos estoy salvando, hijos de puta ¿Por qué huís? Si no os quiero matar Maldita sea Localizadlo Localizadlo, dice La madre que os trajo Como si fuera yo aquí Vete a saber, ¿qué? Negroniga, te he salvado ¡Negro! Ni caso Coño Bueno, no te había salvado todavía Negros, levántate y corre Que aquí el amigo niggas no quiere hacer nada No pone su parte Coño Uno de estos de fuego ¡Qué bien! A lo mejor Si tengo la ayuda de Del robot este A lo mejor puedo hacer algo chulo Coño Pero no te metas conmigo ¡Jodido! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Muere! Vale, bien Si, voy a cambiar de arma Porque la verdad es que munición no tengo Nadie tiene munición, ¿no? De rifle ¡Uf! Esto se ha aguantado más O sea, el de antes ¿Ha durado? Nah, dos tiros No sé si es que está con la vida baja o qué Pero me ha dado dos tiros Este me está durando la vida Tú, dolar vil Dame munición de amatalladora Ya que estoy forrado Que te cagas Me coge munición de todo ¡Hala! Las mercancías del mañana ¡Las mercancías del mañana! Me parece bien A ver Esto, ¿qué es? ¿Un picnic? Parece, ¿no? Preston Down Wild West Show Vale Un show del... Del oeste Eso que... Que se veía una especie de brillo raro aquí Ah, no, vale Que es normal Más caballos de estos mecánicos Yo creo que por ahí no puedo ir Por ahí tampoco está cerrado con vallas Pues por aquí por cojones, ¿no? Comstock lucha La serpiente de las naciones Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Orden del cuerpo No, ya, ya me he dado cuenta Que hay muchos cuervos, hijo De eso, desde luego, me he dado cuenta John Wilkes Booth No sé quién eres Eh... tú Oye, tú No tendría que haberlo alertado Desde luego Yo no quería mataros Pero... Me obligáis Si es que me obligáis ¿Qué culpa tendré yo? ¿Qué culpa tendré yo de que...? ¿Qué coño? Pero la relación es que al cuervo no le puedo dar O sea... Es un poco extraño Ríndete, pero no veo a nadie Hola ¿Hay alguien en casa? ¿Voxáfono? A ver Está aquí lejé El Comstock Esta voz no es Era un huevo Del actor de este No me sale el nombre Esta voz de uno de los De un negro, de acuerdo De una peli No recuerdo Cómo se llama Por Dios Y por la patria pone Joder La única emancipación Que podía ofrecer Era la muerte Pero descriendo nuestra raza Ahí la madre que los parió Pues eh, chaval Mira ahí ¡Bum! ¿A eso no ha hecho nada? ¡Hostia! Está teletransportado Eso no es bueno Coño, son del Ku Klux Son del Ku Klux Es el Ku Klux Que es el de la época Joder, a tres huevos Coño, estáis aquí Qué majos Quita Ala, KO Por... Por teoristo Por ser del Ku Klux Joder, no le doy, eh Ahora Vale Perfecto ¿Cómo que es Korya? Me cago en tu padre ¿Dónde estás? ¡Tú! Por listo ¡Tú! Ejecución para ti Por listo ¡Au! Eso es que doles Hombre, ya ¡Nadie se vete con mi zona! ¿Eso qué es? Recoger infusión Que se va cambiando sola Ah, vale Puedo elegir Capacidad de escudo Salud máxima O sales Mira qué escudo, ¿no? Ya me siento mejor No sé, para qué Aguante más el escudito Luego ya me pondré vida La escudia O sea que realmente La Vox Populi Sería Lo que dice el pobo realmente Y los otros son Como mandados Digamos Sería lo que sería Vamos Una Me saldrá el nombre Un ¡Joder! ¡Joder! No me sale el nombre Dictadura Una dictadura Y la Vox Populi Sería el pueblo Intentando revelarse Contra la dictadura ¿Esto qué son? Cintas Comstock No sé qué fregónico De Comstock Venía ahí Me ha parecido Ver algo ahí Abajo Pero no ¿Qué es esto? Parece una máquina de presiones O algo así O yo qué sé Protegiendo nuestra raza Joder, qué pesadito Joder, la raza A ver Diario grabado Del de Kuklus Tienes fanáticos Santa madre de Colombia Santa madre de Colombia Tres símbolos En recuerdo tuyo Tres símbolos K, K, K Kuklus Klan Adoramos al cuervo Para que llene La ciudad de ojos Adoramos al atao Porque simboliza El beso De nuestro fracaso Aquí no hay nadie Pero me da la sensación De que si me meto ahí Mira el equipo El equipo es ropa especial Que te concede Capacidades extraordinarias Solo puedes llevar Cuatro prendas a la vez Una de cada tipo Vale Nuevo pantalón Maestro de cabeza Solviendo el daño Del golpe crítico Oh, de puta madre Pues menos mal Que he cogido Y entrado hasta aquí ¿Qué hay aquí? Águila de plata Una silla Supongo que la La han usado Para pegar una paliza A algún negroniga Ya que les gusta Pegar palizas A los negros Supongo que será por eso Que se venía los chinos Ah, que los chinos también Ay, la hostia Ay, la hostia Puta Le han enviado cuervos Venga, loco El tío del ataúd ¡Tú! ¿Dónde coño crees que vas? Te lo han dejado Esa mierda, eh Aunque se mueve un poco Parece que está vivo Hay uno encerrado Bueno, uno A unos cuantos No habrá clemencia No habrá clemencia A ver Voy a crear una trampa Y lo voy a dejar por ahí ¿Por qué? ¡Ah! ¡Cacho, Nick! ¡Au! ¡Puta! ¿Dónde están los cuervos? Está él Oído cocina Porque rápido ha caído, ¿no? Cuervos asesinos Madre mía es la leche Madre mía es la leche, dice Con lo cual ahora puedo contar A los cuervos de este hombre, ¿no? Sí ¿Qué coño? Levan sangre en la boca A alguien le ha arrancado algo Registrar el cadáver Ah, técnicamente tengo que ir eligiendo los poderes que quiera Tratón, el cívico y el sabor Voy a probarlo A ver, vale donde yo ¡Hostia! ¡Qué bestia! Bueno, es que los atraen, entonces Los dejan ahí utilizados para que yo les pegue de tiros Como me des y salga las pelotas Joder, qué chetada, ¿no? ¿Digo yo? Un poco cheto esto En fin, me puedo enviar tres A menos tal y como he estado ahora de vigor Puedo enviar tres ¿Este está roto? ¿Parece o no? Mirar equipo Sombrero A los dientes Por el día de que un blanco cuerpo a cuerpo se prenda a fuego Joder I like it Con lo que usaba yo Era un mulato Un pranchute tuerto De el ojo izquierdo Se supone que no mido más de metro cuarenta y cinco Vale Hoy lo cocina ¿Ves? Es una cabina Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya Que ya llevo un tiempo decente de vídeo Así que nada Lo dejo ya por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!